Pues no sé, no tengo muchas series favoritas. Lo que quiero que entendáis es que aparte de ser un jugador del Isaac, soy una persona. Y si me decís basura, pues yo voy a contestar basura, tío. Si a vosotros os da igual decir tonterías, pues a mí me da más igual todavía. O sea, me está diciendo, Diego, que soy o he perdido el toque porque me muero con un personaje. Que se muere de mirarlo, tío. O sea, ese es el nivel que hay, tío. ¿Vale? O sea, ese es el nivel que hay, tío. O sea, ese es el nivel que hay, tío. Te da una vida extra, cosa que vamos a comprar ahora mismo. Rachas en YouTube, saludos. Yo no soy quien para no fiarme de la racha del gamer maldito, pero... No sé, las bromas o no bromas, tíos. Será que últimamente tengo poca paciencia, ¿vale? Pero... Pero sinceramente, si hay algo que no me gusta, lo digo, tío. O sea, es... Y ya está. Es mejor que lo diga y que la gente deje de hacerlo, a que no lo diga y todos estemos a disgusto, ¿no? Trilox no se refería a eso. O sea, quiero decir, no se refería a eso. ¿Qué es mi favorito de Repentance? Mother. Mother o... O los jinetes nuevos, tío. Mi alter favorito es el... Bueno de... Keeper. ¡emente, va a ser mi favorito! No se... No se... ¡Mas... Sí! ¡Mas... Mira, sí! Mira... Mira, sí ¡Mas... Mira, sí! ¡Mas... 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 Yo quiero a Keeper Pero me parece jugar Hay que jugarlo chicos Si De hecho Hoy he hecho una muy buena run El Cuphead He estado a punto de hacerme De superar mi mejor tiempo La verdad Estoy bastante motivado Con respecto Joder puta Este no se ve cuando te ataca De la pool no El dado hacia abajo Te da lo que seas No tiene que ser de la pool Por un momento pensé que el chat estaba aquí Tengo que ser cuando vi Pero No sé No tienen por qué Aquí no obligamos a nadie Que estén hablando todo el rato Damon Veo fiable sacarme el reto Todo depende Hay que jugar muy bien Hay que jugar muy concentrado Se puede De poderse se puede Pero Yo creo que a medida Más juguemos con el Con el personaje Más Sabremos Sus debilidades Y sus fortalezas ¿Consideras que por meter itens Valga la pena perder el manto? ¿Considero que el juego es más divertido Con vender itens? Sí Pero que Pues todavía queda Mucha morraya En esa Pool También Es verdad Por ejemplo El clip Por ejemplo You care Por ejemplo Hay algunas cositas Que no están bien ¿No? Galfardo Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscriberino De 8 mesacos Muchas muchas gracias Por ese Apoyo Dino Dino me pareció Una mala bestia Yo lo hubiera descalificado Por Por doping O sea Se quedó A como 30 segundos De mi De mi pibí ¿Sabes? O sea Pues es muy bueno La verdad La gracia Muy 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 bueno Vale Y Y Y de ahí Mis Mis felicitaciones No 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 he visto Nada Del combate Ah Lo único que vi Es que Reven En la foto De calzoncillos Que En la foto Que sale De calzoncillos Tiene los mismos Calzoncillos Que yo O sea Ese hombre Tiene los mismos Calzoncillos Que 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 yo Es verdad Tío Los llevan ahora mismo Puestos Son de Son de Amazon Tío Los compró en Amazon La Luces Faina Fuiste un poco Imparcial Hombre Porque Ikeru Me cae mejor A ti No lo conozco De nada Vale Pero Igual Hay que estar Con el Que a priori Es un poco Igualmente Estaba más Con Ikeru Porque Ikeru Es más De la comunidad Y ya lo conozco Bastante tiempo Fui parcial Obviamente Fui parcial O sea Quiero decir Yo Iba con Ikeru Y quiero decir Todos Llevamos con Ikeru Prácticamente Más Porque es Alguien más Conocido ¿Cuál es tu Música Favorita Del juego? Me gusta La del Corse La del Corse Me gusta Mucho Pero aún así Siempre dije Que Dino Me parecía Muy bueno Y tal Hoy he logrado Una rune En la que Los golds Seguramente Se iban a O sea Quiero decir Ha habido un momento En el que estaba En pace De De 24 y medio O sea Hoy He estado En la rune Que he hecho esta mañana He estado en pace De 24 y medio O sea Estaba haciendo una rune Súper Súper Poderosa La verdad Esto si que es pagar Y llorar Esta no Esta no pinta Demasiado bien Esa máquina Es alter De samson Venciendo a Mega satán Joder La bola De los huevos Chaval Joder La bola De los huevos Joder La bola De los huevos Tú Tú Has visto Lo que me ha hecho Tío Has visto Lo que me ha hecho La bola De los huevos Tío Me cago En la puta Madre Tío Esa bola Es horrible Tío Esa bola Es horrible Tío Fuck Me derrotó Moralmente Piercing O electric Difícil decisión Pero Yo creo que electric En este parche Está bastante Bastante bien La verdad Es que llevo un par de runes Que no veas Temazo del earthbound El team que más ha nerfeado Y menos lo merecía Hola Yamil Pues la verdad Godhead Tío No entiendo Por qué había que nerfear Godhead De esa manera No entiendo Por qué había que matar Godhead O 2020 Por ejemplo Tío 2020 Tío Era de unos objetos Más guays Tío Y de mis objetos Favoritos Y Y ahora es una mierda Tío Ahora te quita daño Tío Ya no lo quiero Nerfearon Godhead Claro que sí Antes su aura Escalaba con tu daño Ahora Su aura No escala con nada Su aura No escala con nada Tío Daño de mierda Ahora mismo No era tan fregüenza Tío Ahora No le han hecho mucho Pero le han hecho ¿Sabes? O sea Ah tío Por favor No le hacemos Pero le hacemos Porque pues el daño No es tan poderoso Pero Pues ya la cagaron ¿No? A ver A ver Por ejemplo Por ejemplo TKX Antes era Horrible ¿No? Esta carta Es un uso De la llave De papá Antes Hay que decir Pues que TKX Era de locos ¿No? Pues Son cosas Comprensibles Porque al final Esas cosas Les hacían falta Pero Por ejemplo Que necesidad Había Madre mía Los ítems Tío Que necesidad Había De colocar La La Magic Marrum Casi Imposible De ver Tío ¿No? O sea Quítala del juego Tío ¿No? O sea Para hacer Lo que le has hecho A la Magic Marrum Quítala del juego Tío Espa Llevo jugando Pues seguramente Cerca de 300 horas Esta expansión Con las manos La puedo contar Con los dedos De las manos Puedo contar Las veces que he visto Una Magic Marrum Tío O sea Sale Poquísimo Tío Poquísimo Y con este Pingo Sale más Por Por la pool Reducida Pero sale Muy poco Tío Sale muy poco Tío O sea Hay gente de aquí Que ni la habrá visto Tío Desde que se compró Repentance O sea Es Es prácticamente Imperceptible Es prácticamente Imperceptible Tamis Head Tamis Head Tamis Head La pueden quitar Del juego También O sea Total Te la nerfean A tope Y te la quitan De todas partes Tío Yo explotando Una seta Una vez Solo Y habré explotado 500 setas Tío O sea La Magic Marrum Es la seta De Mario De All Stats Up Puede salir En salas Del tesoro Vale Puede salir En salas Del tesoro Y puede salir En Y ya está En salas Del tesoro Vale Y en setas Perdón En la tienda Todo eso Si vale Pero Sale muy poquito Vale Es un poco Arriesgado El Propto Pero Es mucho daño De cerca Yo lo agarro Estoy bien sabroso Gracias La borra La he abierto Con La carta De salir De la cárcel Esas rocas Que disparan Disparan Bien rápido Las perracas Es el alter Está bien No facilitemos La experiencia Porque la verdad Me gusta mucho Este personaje Y Creo que la gente También tiene que aprender A sufrir con él Vale El libro de las virtudes El libro de las virtudes Es el ítem pasivo Que tiene Bethany Dale Es algo que convierte Todos tus ítems Activos En un generador De llamitas Dios que esquive Chaval Convierte tus ítems En unos generadores Llamitas Llamitas Asociadas Al ítem Que estés Activando Está muy bien Ese libro La verdad Que se curraron Las interacciones Bastante ¿No? Soy más de café Que de infusiones Chicos Las llamas Cambian En función De lo que tengas Si Si activas Un libro De bombas Seguramente Las llamas Tengan Asociado Algún Efecto De bomba Vale ¿Cómo está Alvar? Bien Pero bueno Adri Con esos 58 Mensacos Espérate Que iba La alerta Jojojo Muchísimas gracias Por esa Suscriberina De 58 Mensacos Muchísimas gracias Estaba Magic Marro Hablando De Muchísimas Muchísimas gracias Adri 58 Mensacos De puro Placer ¿Verdad? Duuuh No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.